Ok, lo que vamos a hacer chicos, lo que vamos a hacer es esto, vamos a ver cuándo debemos de usar un subject, que es un sujeto, y cuándo debemos de utilizar un adjetivo, ok, que es un posesivo, adjetivo, ok, y sujeto, ok. Eso es las dos cosas que nosotros vamos a ver y vamos a estar aprendiendo chicos el día de hoy para aprender un poquito más la distinción de una, una de la otra, ok. Lo que vamos a hacer chicos es primero vamos a escribir los sujetos, el I, she, he, el you como tú, el they, el we y el you de ustedes, recuerden el you es tanto singular como plural, ok. Ok, entonces podemos usar el you como tú y el you como ustedes, ok. Después tenemos el adjetivo posesivo, el adjetivo posesivo es el my, el her, el his, el your de tuyo, el their de ellos, el are de nuestro y el your de ustedes. Ok, esos son los adjetivos basándonos en los mismos, en los mismos sujetos, ¿no? Obviamente chicos ya vimos que, one moment, I copy and I paste, ya vimos chicos que estos son los sujetos que utilizamos y estos son los pronombres para cada sujeto, ¿no? El I en posesivo es my, el she en posesivo es her, el he en posesivo es his, el your posesivo es de you, el their posesivo es de ellos, el are posesivo es nuestro y el otro your es de ustedes, ¿ok? Ok, ya teniendo chicos, ya teniendo eso en mente, lo que vamos a ver es que después, después de lo que es el sujeto, siempre, siempre vamos a tener un verbo, ¿ok? Ok, esto va a ser, esta es la lotería, el verbo, ¿ok? Después de el sujeto, debemos de escribir un verbo, después de un adjetivo, no va un verbo, va una posesión, ¿ok? Va, una posesión quiere decir que vas a hablar de un objeto, vas a hablar de una ocupación, vas a hablar de un trabajo o de algo, pero no vas a hablar de una acción, no vas a hablar de tú eres o de tú estás haciendo, ¿no? Vas a hablar de algo que te pertenece o le pertenece a alguien, ¿ok? Y ahí es donde la cosa cambia, ¿por qué? Porque ahí es donde aprendemos a identificar, chicos, cuándo debemos de utilizar el adjetivo y cuándo debemos de utilizar el sujeto. El sujeto siempre va a ir antes de un verbo, por ejemplo, en este caso, nuestro verbo es I am, she is, he is, you are, they are, we are, you are. Eso es, eso es nuestro verbo, es por eso que no podemos usar una posesión, no podemos usar un adjetivo, debemos de usar un verbo porque es un sujeto. I am, she is, he is, you are, they are, we are, you are, ¿ok? Y ya ahí nosotros complementamos con la ocupación o con la acción que nosotros queramos. I am, yo soy, a teacher, yo soy maestro, she is a student, ella es estudiante, he is a chef, él es un chef, you are, hablando de tú, tú eres, you are an engineer, tú eres un ingeniero, they are, hablando de ellos, son, they are doctors, ellos son doctores, we are, nosotros somos, we are actors, you are, hablando de ustedes, you are artists. Artists, ustedes son, ustedes son artistas, ¿ok? Ya tenemos chicos lo que es el sujeto, el yo, ella, él, tú, ellos, nosotros o ustedes y tienen el verbo el yo soy, ella es, él es, tú eres, ellos son, nosotros somos o ustedes son. Cuando estamos hablando de un adjetivo posesivo, debemos de utilizar un objeto o algo que nos pertenezca, algo que le pertenezca a esa persona o al adjetivo que vamos a utilizar. Por ejemplo, my, y qué es lo que va a hacer mío, my class, mi clase, la clase de quién es, my class, mía, my class. Her, la de ella, her, her, her cell phone. El celular, el celular de quién es, el celular es de ella, her. His, his shoes, los zapatos. ¿Los zapatos de quién son? De él, his shoes. Ok, ¿de quién es la ocupación tuya? Estoy hablando de your occupation, their, their names. ¿De qué estoy hablando? Del nombre, del nombre de ellos. ¿De quiénes son los nombres? De ellos, los nombres le pertenecen al adjetivo, al que está antes de our computer, nuestra, nuestra computadora. ¿De quién es la computadora? De nosotros. Ok, your, hablando de ustedes, your tablet. ¿No? ¿De quién es la tableta? De ustedes. Ok, creo que ya viéndolo de esta forma, chicos, nos damos un poquito más de idea cuándo debemos de utilizar un sujeto y cuándo debemos de utilizar un adjetivo. Un sujeto siempre va a ir antes de un verbo. Un adjetivo posesivo siempre va a ir antes de algo que te pertenece o le pertenece a una persona. ¿Correcto, chicos? ¿Alguna pregunta o alguna duda?